Una funda de pistola con toy y su cinto que tiene más de 100 años dentro de la familia de la persona me lo trajeron para renovarlo por completo ya que esta funda es muy antigua y la quieren conservar a toda costa cuando yo vi esta funda yo luego luego analizo las cosas y la persona le echó Gorilla Glue en algunas áreas de esta funda y es que la persona desafortunadamente no sabía dónde llevar un cinto a repararlo pero se topó con uno de mis videos en TikTok que es muy famoso hoy en día por el cinto y no faltan los comentarios del cinto así que gracias a todas las personas que me pusieron cinto 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 y el cinto y el cinto no te lo perdono y esto y el otro gracias aquí está otro cinto gracias a ustedes como ustedes pueden ver amigos pues me di la tarea de desarmar por completamente el cinto pieza por pieza para después quitarle todas las costuras viejas algunas costuras ya ni salían por el pegamento así que tuve que hacerlo con un punzón para quitar todas las costuras remover lo que no servía ahora si puse la piel sobre la mesa y con nuestro químico Teneri vamos a empezar a darle a esa piel un tratamiento especial para que podamos trabajar en esa piel que es muy antigua y además muy reseca así que puntada por puntada empecé a coser todo este cinto porque realmente el cliente necesita ver la calidad del cinto ahora bien también como lo despegue por completo ahora si lo voy a pegar de los dos lados lo vamos a unir poco a poquito para darle esa sensación al cliente de que era original quitamos algunos remaches con esta tirita de piel para poder coser bien el cinto de pieza cabeza otra vez y le eché doble puntada para que se sienta el gruesor de las puntadas poco a poquito íbamos dándole la forma al cinto recuerden que yo siempre he tratado de dar lo mejor de mí en cada proyecto aunque ya el señor que era originalmente el dueño del cinto ya no está con nosotros pero su hijo está retomando ese valor sentimental que me lo trajo para renovarle todas las costuras por eso traté de dejárselo lo mejor posible para que quedara totalmente casi original recuerda que si te gusta lo que estás viendo comenta comparte ayúdame compartiendo este vídeo para que más gente sepa que estamos haciendo este contenido exclusivamente para ustedes cada día trato de esforzarme al 100% para dar lo mejor de mí y aquí está el terminado final del cinto para que ustedes lo vean qué tal quedó eh perro no recuerden amigos que no cualquier harina hace hot cakes te gustó bye